Nosotros en el año 2011 creamos a Tipi como Santiago lo mencionó y pasa que le creímos mucho a ese modelo de negocio era que sacamos al mercado en ese momento una tarjeta que se llama tarjeta única y que digamos que iba a servir como una tarjeta para hacer micropagos para que con una misma tarjeta puedas montar en bus pagar en la tienda registrarte en la EPS o un montón de cosas y lo empezamos a avanzar y avanzamos muy bien en cuanto a la implementación y en Medellín los la gente en los buses para los barrios se montaba y pagar con la tarjeta en fin pero pero nos faltaban algunos conocimientos nos faltaba de pronto más fortaleza en algunos temas empresariales y sobre todo un conocimiento del sector público para esa época y tuvimos que lo que ya se llama pivotear es decir así como íbamos íbamos directo al fracaso en esa empresa y si esa empresa fracasaba pues quién sabe si de pronto como un dominó se hubiera llevado a las otras empresas entonces fue una época muy difícil porque el reto era sostenerla volverla viable o darle la capacidad que el grupo se sostuviera y fuera capaz de pasar un momento donde habíamos invertido mucho dinero mucho tiempo mucho esfuerzo y no habíamos llegado al punto de la rentabilidad y del crecimiento de esa compañía entonces donde hay una parte importante ahí para contar y es que tuvimos que pivotear o sea llegamos a un punto donde perfectamente la decisión pudo haber sido cerremos esa empresa acabemos esa compañía esto no dio o ya no tenemos más plata o no le queremos dedicar más tiempo y hasta ahí pudo haber llegado la historia de esa compañía pero algo interesante y que es un valor que tienen que tener las personas los empresarios y los emprendedores y es esa perseverancia y esa resiliencia en ese caso nosotros lo que hicimos fue empezar a mirar qué otras cosas podíamos hacer que estuvieran conectados con el propósito de la compañía y pues bueno también parte de la gracia de dios estuvimos en ese proceso buscando hasta que conectamos con una nueva oportunidad de negocio que es nace muy parecido a como nacieron las otras oportunidades anteriores y nos metimos por ese lado y empezamos a crecerlo y hoy es una empresa rentable que ya no dependió y no ya logró incluso subsanar muchos de los costos invertidos hace tiempos y hoy genera empleo y es una compañía con muchas cosas buenas me parece valioso ese punto es decir siempre hay que estar dispuestos a innovar a repensar a pivotear y adaptarse al cambio